¿Cómo se siente para estar con el equipo en Dallas? La verdad muy bien, estuve jugando en otro equipo que hace un mes terminó la liga en Argentina, así que he estado entrenando este mes con un personal trainer y me siento bien, pero por ahí me falta un poco más de ritmo con la pelota, pero me siento con muchas ganas, así que eso creo que me va a alcanzar para estar a la altura del plantel. ¿Cuáles son tus metas aquí con el equipo? Mi meta a corto plazo, tratar de meterme entre los 11 titulares y después pensando en un futuro, tratar de aportar mucho al equipo, así cuando termine el torneo pueda renovar y tratar de quedarme acá. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos sobre el equipo y la liga y el país? La verdad el país al lado de Argentina es como estar en el paraíso, en Argentina es todo muy distinto, la liga es muy distinta, así que hay un buen equipo, hay un buen grupo, hay muchos latinoamericanos que personalmente a mí me ayudan mucho porque no hablo mucho inglés, así que con ellos me puedo comunicar fácilmente y como te decía, hay buen equipo, hay buenos jugadores, lo están demostrando que están ganando los últimos tres partidos, así que ojalá que pueda aportar lo mío y seguir con los buenos resultados. ¿Conociste a algunos jugadores aquí o jugando en norteamericano? Tengo un amigo que jugó mucho tiempo en el DC United, Gómez, me habló muy bien de la liga, del país y de la clase de jugadores que hay, así que ojalá que pueda aportar lo mío y quedarme por mucho tiempo.